¡Muy buenos días amigos y bienvenidos a Spanish TV de verano! Yo soy Sheila Paz-Hicks, yo me imagino que tanto ustedes como yo están súper contentos por la victoria de España en la Copa Mundial. ¡Qué gran huevo caballero! También estoy muy contenta porque nuestra amiga y compañera del segmento de cocina, Erika Guerrero, ya ha dado a luz a una bella niña, exactamente el sábado 11 de julio. Lo más cómico es que yo estaba pendiente del juego a ver quién daba el primer gol y yo estaba en teléfono con ella cuando ella grita ¡Gol! O sea, tuve que ver quién puso el gol en repetición porque cuando pasó yo estaba en teléfono con ella. Bueno, de todas maneras, muchas felicidades a mi querida Erika y a nuestros hermanos de España. No le cambien amigos que ya regresamos con las noticias. Hola, yo soy Vanessa Croft con la Missing Children's Update. 14-year-old Esmeralda Santillán fue last seen June 27, 2010 en Burns, TN. She was seen with two to three Hispanic males in a black compact car. She was also wearing a black tank top, blue jean shorts, and Converse tennis shoes. She has a tattoo of a Hispanic female with a rose and initials on the left side of her chest. If you have seen Esmeralda Santillán, please contact Sergeant T. Sturgill with the Burns Police Department at 615-446-8041 or 615-446-3635. With a Missing Children's Update, I'm Vanessa Croft. La Academia de Arte y Televisión y Ciencias anunció el pasado 7 de julio las nominaciones para el 2010 Primetime Emmy Awards que tomará lugar en Hollywood el 29 de agosto a las 8-7 centros por la cadena NBC. El programa The Pacific recibió 24 nominaciones, Glee, 19 nominaciones, Mad Men, 17 nominaciones, 15 nominaciones recibieron Temple Grading, City Rock, You Don't Know Jack, respectivamente. Sofía Vergara recibió una nominación por su rol en el programa Modern Family, el cual recibió un total de 14 nominaciones. Por otra parte, la entrega número 82 Annual Academy Awards, Lost y Saturday Night Live recibieron 12 nominaciones. Dancing with the Stars, Georgia O'Keeffe y The Good Wife recibieron 9 nominaciones. Y uno de los programas reales más populares en el país, American Idol, recibió 6 nominaciones. Que por cierto, hablando de American Idol, si usted cree que tiene talento para cantar y está buscando la oportunidad de su vida, hoy estarán haciendo audiciones para el programa En Busca de la Nueva Estrella en el Bridgestone Arena, en el centro de Nashville. Las pulseras fueron distribuidas desde las 7 de la mañana el pasado jueves, 15 de julio a las 8 de la mañana hasta hoy sábado. Bueno, muy buena suerte a todos y esperamos que el ganador de la próxima temporada que comienza el enero del 2011 por la cadena televisiva Fox sea un latino. Los candidatos nominados para el Team Choice Award, el cual saldrá al aire el 9 de agosto por la cadena Fox de 8 a 10 de la noche de Hora del Este. Si usted tiene algún favorito entre los nominados, pues visite la página web teamchoiceawards.com para que vote por él. De Twilight Saga Eclipse y de Twilight Saga New Moon tienen la mayor cantidad de nominaciones, 17 en total. Mientras que Glee Miley Cyrus ganó 13 nominaciones y Taylor Larnold ganó 11. Solamente pueden votar fanáticos adolescentes entre los 13 y los 19 años de edad una vez al día por sus candidatos favoritos del Team Choice Award 2010. Y del ámbito de los espectáculos nos vamos al ámbito local. El alcalde de Nashville, Carl Dean, anunció el pasado 8 de julio una nueva legislatura con fondos monetarios para la restauración de la casa Grand Ole Opry. The Grand Ole Opry es la más conocida y emblemica atracción turística de Nashville y el funcionamiento del Opry House tiene un impacto sustancial en los fondos monetarios de muchas empresas de Nashville, su hospitalidad y el turismo, especialmente en el área de la música. Dean dijo, esta legislación ayudará a que las puertas de la casa Opry reabrirán sin necesidad de utilizar un centavo de los impuestos generales. La casa Opry fue seriamente afectada por la inmunación del pasado mes de mayo y el alcalde Dean pedirá al concejal que se aparte 200 mil dólares para la reconstrucción de la misma. Un progreso significativo ha tomado lugar en la restauración y se espera que la casa Opry reabrirá sus puertas al público el 1 de octubre del presente año. Eso es todo por hoy en las noticias, pero no le cambien que ya regresamos con el informe escolar.